Achicando al Espíritu Santo. Esto es lo que escribí para este jueves 17 de febrero. Estos últimos días no han sido los mejores que ha vivido el presidente López Obrador y así lo han registrado los suyos que tomaron la decisión de apoyarlo contra esos enemigos imaginarios, esos molinos de viento, apoyarlo a través de qué? Del viejo recurso priista del desplegado. Y así Claudia Sheinbaum organizó uno que firmaron todos los gobernantes de Morena y la bancada de Morena en el Senado, otro, otro desplegado en el que lo indiosa como en aquellos mismos tiempos del Partido Único, del Priato. Me quiero referir a este último, al del Senado, la bancada de Morena en el Senado, que inicia en estos términos. Se lo voy a leer. El presidente Andrés Manuel López Obrador encarga a la nación, a la patria y al pueblo. Repito, el presidente Andrés Manuel López Obrador encarga a la nación, a la patria y al pueblo. Una especie de Espíritu Santo de la 4T que agrupa en un solo ser, nación, patria y pueblo. Pero luego lo extienden y ese trío espiritual, el Espíritu Santo, se queda corto y palidece. ¿Por qué? Porque dicen los senadores de Morena, el presidente López Obrador encabeza a la nación, el pueblo y a la patria, le reiteran, y además dice, simboliza los ideales de la nación, los ideales de la patria, del pueblo, de la independencia, de la soberanía y los intereses del bienestar nacional. Todo esto en una sola persona, él, López Obrador. Yo no sé si así lo ven de verdad, estos senadores de Morena, o así quieren que los oiga, pero me parece un exceso de virtudes para un solo hombre, aunque esa música guste en palacio y su feligresía rece en el nombre del padre, del hijo y del presidente. No sé, la verdad, si estas expresiones delirantes de adulación sirvan para resolver algo, pero sí entiendo que pueden bajar el enojo del presidente a quien dicen, está enojado, pero para mí no, no está enojado. En realidad, sigue una estrategia perfectamente trazada, calculada y llevada a cabo por él, por él mismo, que lo lleva de la risa al llanto, del amor a la burla y de la paz a la agresión. Todo, todo en una sola mañanera. Amén. 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 Amén.